¡Hola my Jackers! Yo soy Lighty y estoy aquí nuevamente en Minecraft Story Mode en el que puede ser posiblemente el último capítulo de este primer episodio de la Orden de la Piedra así que vamos allá que nos quedamos cuando estábamos ya en la base de la Orden de la piedra y estábamos pues las buscamos con el sello que nos dieron y pues no ha pasado nada así que nos quedamos aquí justamente y vamos a ver qué sucede ¿qué pasa? un poco de resentido verdad bueno sí triste también claro que sí vamos a hablar con Lucas y dónde salga ese libro el que estaba en la mesa el que estaba en la mesa ah el amuleto se usa entonces tiene que claro eso es lo que necesitamos más técnico y más histórico ah solamente dice qué hace pero no cómo lo hace de todo el mundo eso es todo minicraft vaya 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 ya llévatelo llévatelo que lo puedes vender a muy buen precio y se puede estar allá ya está ya está Rubén tienes algo que decir amigo Rubén está bien no te preocupes no te preocupes Bolivia lo ves nada de perdedores muchachas nada de perdedores no somos perdedores sí ajá aquí es donde bueno ella es muy obvio no qué ha pasado ya está pero si ahí lo dice con lo ya está ya está y ahora y ahora ajá hay unas palancas aquí veamos usemos este oh no me digas hay un minipuzel minipuzle que tienen que encender todos verdad eh no no que ese no he dicho este oh qué bien ya está me parece muy bien muy bien o indica dónde está el resto y ok ya no lo que quería es un sistema de rastreo qué significan los colores claro ya tengo una idea pero quiero ver ah ya ya perfecto y y entonces hay que reunirlos a los dos no 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 que va jajaja vamos a seguir con lo que sí sabemos tenemos que encontrar petro tenemos que atendir vol está intentando decirlos algo no hay dos luces en esa mapa pero solo hay dos heros que sepan que tenemos que hacer Petro está reforzando en nosotros y el petro todavía está ahí sabemos que gabriel está tratando de decirnos algo ¿Pero no sabemos qué? Tengo que encontrar el orden de la escena. Pero solo hay dos blancos. Solo hay dos miembros de la orden. Dice que Sorin estaba desaparecido. Esos espacios... Elegard era el verde, creo. Y Magnus el rojo. Tengo que estar aquí. ¿La final de Petra? Probablemente está haciendo todo lo que puede para encontrar este lugar. ¿Cómo? No, no, no. Te necesitamos con nosotros. No, no, no. No, 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 no. Pero ella sabrá que venimos aquí. No, 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 no. Pero ella sabrá que venimos aquí. Voy a concentrar en hacer este lugar seguro antes de la noche. Este templo es bastante grande, pero... Si vamos a tener un rinna... Si vas a fortificarlo, voy a necesitar ayuda. No, no, no. ¿Qué vas a sacar? Ah... Parece que Olivia te va a tener totalmente cubierto mientras yo y Jessy no ha hecho nada. Si me gusta Magnus, ¿crees que realmente es como va a ir? Necesitamos a Elagard. Ella es la gran ingeniera. Ella descubre una manera de parar esa cosa. Estamos intentando destruirla. Y cuando se trata de destrucción, Magnus es el maestro. Lo mejor que hacer es ir a Magnus. Yo... Creo que Axelman... No. No creo que lo hice. Estoy bastante seguro de que Axelman lo hizo. Jessy, el punto es que deberías ir a Elagard. Es la clara opción para hacer. ¿Quieres? Ehh, eres mi mejor amigo, Jessy. Como siempre. Cállense, déjame pensar un momento. Tenemos que asegurarnos de que obtenemos esto correcto. No vamos a obtener un segundo golpe en esto. Cualquier decisión que quieras, estaré bien con eso. ¿Quién es el que se trata de mí? Vamos, Jessy. Esto es un camino fácil. Olivia, tú y yo vamos a Elagard. Genial. Axel, quedas aquí con Lucas y tengas el lugar preparado para cuando Petra aparezca. Oh... ¿Ese chico? ¿Estás aquí? Vamos Axel. Por la pena Petra. Bien. Espero que se arreglen las cosas con estos dos, eh. Aquí nos vamos a separar. Así es como va a terminar este primer episodio. Uhhh, chicos. La tormenta Wither, ¿verdad? ¡Ostras! Vayan rápido. ¿Qué dijiste? ¡No! ¡No me digas cosas que ya se ha acabado! No, no, no. No, 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 no. Caray. Caracas de redstone. ¿Ya? Máquinas asombrosas ni, estas son problemas iniciosos Máquinas asombrosas, viviendo solo por la imaginación de su creador brillante Mientras que el gran estómago crece, consumiendo todo en su esposo El tiempo está saliendo para nuestros heróis inesperados Este episodio, ya lo vieron, ya lo vieron, ya vieron que nos han dejado con la intriga De querer saber, Elegard, así que la mayoría ha ido a querer ver a Elegard Pues bueno, 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 bueno chicos, gracias por haberme acompañado Esto ha sido todo, ha sido muy cortito, no me esperaba que fuera tan corto De verdad, de verdad, creí que al menos íbamos a tener unos 15 minutos de video Pero al parecer que no, vamos a continuar, a ver si hay algo más No, creo que ya no, oh Oh, ya vienen los créditos Bueno chicos, ha sido un gusto que me acompañen aquí Ya saben, suscríbanse para estar pendientes para cuando salga el segundo episodio Así podrán verlo rápidamente y ver que sucede con estos héroes Que antes decían ser perdedores y ahora van a salvar el mundo Y ustedes lo saben No lo olviden, yo soy Daiti Y nos veremos en un próximo video Hasta la próxima